¡Hey gente! Bienvenidos al capítulo 15 de Robots y Armas Anti Nerfeos Vamos a hablar de este bebé que va a volver a funcionar muy bien Ya que viene de nerfeo al Nether, al Angler y al Lynx, a los Harpones Que son las combinaciones que más fácil destruían al Mender Sí, antes te voy a recomendar un vídeo en el comentario fijado Para que vayas y lo veas que Master hizo un vídeo de cómo usar al Hawk Jugué unas partidas con él y le ganamos a un clan incluso Y él está usando un Hawk y de verdad que estuvo bastante chido esa combinación Te voy a dejar ese vídeo en el enlace en el comentario fijado Para que vayas y lo chequees por si tienes un Hawk Yo voy a tratar de probarlo más adelante y voy a tratar de ver si hago un vídeo también A ver cómo me funciona a mí, sí El Mender hoy por hoy lo asesinan muy fácil debido a la meta de corta distancia Que hace mucho daño, tiene mucho sigilo y te deja ciego, sí A partir de la 9.4 cuando llegue completamente, él va a volver a funcionar Debido a todos los cambios nerfeos masivos ¿Cómo lo estoy usando? Fíjate Primordial, sigilo que es lo más castroso que hay en Liga Campeón Este dron me lo da Escopetas, pueden ser sónicas, pueden ser estas, todo depende de lo que tengas A mí me gustan mucho estas escopetas El único problema de estas escopetas es que el juego no las ha nerfeado de verdad Módulos pasivos, full defensa, sí No me importa hacer mucho daño, sí me importa tener la capacidad de tener buena defensa, sí Así que le coloqué dos reparación amplificada y un immune amplifier Que funcionan todos recibiendo un daño Entre más recibes daño, más estos módulos se activan Sin duda alguna le coloqué el módulo activo más pay to win que hay hoy en día Que es este Vas a ver a los enemigos, lo que usan Al final de cada batalla yo muestro los enemigos para que tú veas por qué uso ese Pues acá utilicé este piloto Son las habilidades que puedo tenerle en este momento Me gustan Y bueno, de verdad que pues los dos están igualitos Lo que cambian es algunas ediciones especiales en las armas Este está a MK2-12 y este está a MK3-Full Espero que te guste esta clase de video No se te olvide de darle like, suscríbete al canal Y visita el video del Master usando al Hub que está bien chido Bueno mi gente, vamos a ver a quién le puedo dar soporte Aunque lo veo difícil porque aquí están todos para ir a atacarse Van a atacar en masa quizás Yo me voy hacia el medio, voy a tratar de dar soporte en el medio Si nadie me mata, ¿no? De larga distancia porque estoy muy lento Y creo que si me mantengo en el puente dando soporte me va a ir bien Uff, ahí hay un camper fuerte, fuerte, fuerte Mi amigo ya perdió la vida No le puedo dar soporte Este man tiene... Ese que tiene el láser está pegando sumamente fuerte Y aquí alguien me va a flanquear Pero bueno Vamos a esperar que venga otro aliado Voy a esperar que venga otro aliado Bueno, si es que viene, ¿no? Si no, me va a tocar que aguantar un poco aquí Ok, no, ya aquí llegaron dos Y me van a matarse Tengo que obligarlo a que ellos salgan Si me quieren matar que salgan un poco, ¿no? Ok Ok Este tipo, ¿cómo tiene sigilo? Bueno, me imagino que tiene el Clacking Unit Me imagino Porque si no es imposible que tenga sigilo Con el crisis, ¿no? Clacking Unit es el que Si te hacen un golpe Te da sigilo 5 segundos, ¿no? Me van a ayudar aquí un poco Ok, vamos a ver si recuperamos la baliza del centro Creo que sí, la Trotox ya vamos a recuperarse Y déjame ver si la podemos... Déjame accionar la habilidad aquí rápido Antes que suba este amigo para recuperar vida, ¿sí? Ok, no Olvídalo, ya subió este Pero Fíjate el daño que estoy haciendo con el Mender Pero alguien me está campeando fuertemente, ¿sí? Si no viene alguien a ayudarme Creo que voy a perder el Mender Es inevitable Me estaban flanqueando de distintas zonas, ¿sí? Eso es una de las limitaciones del Mender Hoy en día en estos mapas Tenemos Canyon Tenemos Springfield Tenemos este Yamantau Entonces son cosas que son limitantes para este robot Y bueno, de verdad que es difícil jugarlo Si lo juegas al final, ¿no? Pues sería una opción La mayoría de titanes salen huyendo Corren No sé Saltan, vuelan, se dan para el carajo Bueno, tan difícil de verdad que Da soporte hoy en día No es como antes Queda un poco más fácil, ¿sí? Ahora, no hay nadie por aquí que venga Por la baliza del medio Yo voy a intentar Ver si puedo, ¿no? Simplemente voy a intentar ver si puedo Allá viene alguien otra vez con Ok, este man Ojalá que no me vea a mí Y vea Pal carajo, ¿no? Ok, yo voy a retroceder bastante, gente Voy a retroceder bastante Uf, ¿qué es esto? Pensé que era como lag Voy a ver si alguien me ayuda Si no, me va a tocar que Retroceder y bastante Lanzarme al olvido Porque este man va a salir volando Y me va a matar Vamos a ver si eso me ayuda El sigilo que lancé ahí Ok Ojalá que no haya un Reaper Ahí esperando que yo caiga y me mate Voy a tratar de recuperar vida Ok, aquí hay otro Titan, fíjate Y aquí hay alguien que me paralizó Esperemos que no me mate Esperemos que no me mate realmente, ¿sí? Déjame decir Si me le puedo acercar lo suficiente Como para hacerle daño A ver, a ver A ver que tiene pinta Donador, ¿no? Tiene como pinta Tiene como ese apellido No me jodas No me jodas, loco Bueno, ya Ya que se quiere ir para allá tan lejos Vamos a obligarlo a que salga un poco De su zona de confort De De manco Perdón, jugador fuerte De alto rendimiento Como se denominan Los de PC Ay, Dios mío Bueno, los de PC es hacker, ¿no? La comunidad de PC es muy bonita Malos son los que quieren joder el juego Con su Bobada de hackers Yo voy a lanzar esto aquí así A lo loco Espero que no me lancen un Pepinazo y adiós Con el Mender ¿Sí? Allá hay un titán en la casa de nosotros Lo más probable es que este me haga volar Ahorita ¿Sí o no? Yo creo que sí No veo que O sea, me imagino que están todo el mundo campeando Viene un opción por allá Déjame ver Si puedo hacer algo Ok Estoy tratando De recuperar la mayor cantidad de vida Para dispararle al titán este Ay, loco Casi que Casi que le hago una kill A ese titán Pero no pude A ver, a ver Uf, loco Chúpalo con ese Mender Chúpalo Ok, le voy a lanzar esta nave aquí a este Allá hay alguien también con Mender Mira, un hermano allá con Mender Game Music Ya se suicidó porque Me imagino que va a sacar titán Yo creo que también debería sacar titán Yo en lo personal No viene ningún titán aliado aquí A ver si me suicido No, no viene ningún titán Uf, loco ¿Quién lo mató? Este, o sea ¿Quién carajo lo mató, loco? O sea O se suicidó No sé qué pasó Pero alguien lo mató así Tipo película, ¿no? Que es un misterio No sabes qué carajo pasó Ok Voy a ir a dar soporte aquí Si es que estos manes sobreviven Y si es que me dejan ir A mí a soporte, ¿no? Pues como todo Todo depende del juego Y de aquí le estoy dando soporte A un luchador tipo camper Que es lo que está de moda Y hay que utilizar a favor, ¿no? Arma de distancia larga Ok Este luchador todavía aguanta más soporte Así que voy a aprovechar Ay, se fue para carajo, loco Bueno, cayó mal Así que me da chance Me da chance, sí me da chance Me da chance Sí que me da chance Ok Le estoy dando soporte A ver, lanzo una navecita Bueno, está bien Que me lance una navecita ahí A ver, ¿qué hay aquí? Uf, loco Allá hay un titán Que me gustaría Darle soporte a este man Allá al final Déjame ver A ver si puede resistir, ¿no? Oh, loco Voy, voy, voy Voy contigo, hermano Voy contigo Que también tienes armas de camper Ahí se me lleva esta kill yo De sucio, de rata No, no me la llevo Ok A ver Bueno, yo creo que hicimos Buen desempeño con el Mender Vamos a ver los resultados Bueno, nos hicimos 5 millones Con los dos Mender Estuvo muy bien Porque presioné la baliza del Centro Varias veces Y solo Fíjate, dos veces Para ser exacto Las únicas dos balizas Que haría Fueron esas Y si te fijas Todo el daño Que hicieron los demás Vamos a ver El hangar que tienen Ok Tienen un hangar Totalmente competitivo ¿Sí? También tenía Mender Este amigo Y este otro Tiene un hangar camper Muchísimo O sea, este hangar Debe ser hecho Para estos mapas ¿Sí? Porque tiene otras opciones Por aquí Que me imagino Que quizás las usa En mapas más pequeños ¿No? Y bueno gente Yo de verdad que pienso Que el Mender Sigue funcionando De esta forma Dando soporte Pero también Te puede servir Si empujas Una baliza Fíjate que Esta combinación De módulos y armas Hacen que el Mender Se defienda Bastante bien ¿Sí? Y estoy haciendo este video Porque ya el Mender Va a Sobresalir otra vez Con el nerfeo Del Lins No veo ningún tanque Todo el mundo Comenzó con asesinos Así que Me voy a mantener Un poco Como una baliza Del medio Dando ahí soporte ¿Sí? Al que pueda Ataco Me escondo Ataco Me escondo Llame si llego A la baliza No, no puedo llegar Los enemigos Se están dividiendo Muy bien También Igual que mi equipo Creo que mi equipo También se dividió Excelente Hace falta Como que un poco De presencia Aquí en el medio Para que no nos maten Tan fácil ¿No? A estas pelotas Que te empujan A la muerte No No soy fanático De las pelotas Que hacen eso Realmente Como que no respetan Tu espacio Personal ¿No? Aquí estoy cubierto Y le puede hacer Un poco de daño A este man Si le doy ¿No? Todos tienen Esas armas Pero piense Que ninguno Va por baliza Del equipo enemigo ¿No? O sea Te hablo Del equipo enemigo Que siento Que no va por balizas Ok Aquí hay Uf Loco Ahí Me cambió La mira El juego Si no fuese Podido hacer algo En contra De ese man Ok Déjame decir Si puedo Si puedo hacer algo Bueno No puedo hacer Mucho gente Porque Si me asomo El de la reaper Quizá me haga Bye bye Pero aquí Si le puedo hacer Daño Este man Déjame utilizar La habilidad Porque Quizá se me vengan Esos tres Y necesito Tener un poco Más de vida A ver Ahí hay Mugi Mugi Ya me dice Me puedo robar Las kills Aunque sea Esto es una Lega De spear ¿No? Todo el mundo Tiene spear Aquí No mames Pero ninguno Por baliza Del equipo enemigo ¿No? No sé Qué onda Con ellos O sea Que saben Que esto es Dominion O sea Que es un Modo de juego Por balizas Ok Aquí es donde Yo voy a entrar Yo voy a entrar Aquí Uff No llegué No llegué No llegué Y creo que Entré mal Ojo Ojo Que entré mal Porque hay alguien Arribándome Coscorrones ¿No? No Salió volando Con sigilo Ve a tu saber Qué Qué va a pasar Hay demasiados enemigos Aquí Así que Estigo disparando Desde esta Ok Aquí se viene Alguien Quizás se viene Alguien Ok Aquí se vino El titán El titán Yo me voy Yo me voy Me mató Me mató El titán Uff Me mató Estuvo bien El que el titán Me matase Voy a tratar De sacar Esto A ver si me consigo Un titán aliado Pues aquí cerca Un camper O algo así O en el medio Ok Aquí hay un No bueno Aquí no hay un titán Aquí lo que hay Es como Robot Pequeño Pero todos se van Loco Todos se van Y yo no puedo Hacer nada Ok Este man Me ve volando Como carnita Asada ahí Pero está preocup Uff No No miren que me va a atacar A mí Debería de preocuparse De los De los Opio ¿No? Ok Le voy a dar A este man Le voy a dar Un poco de soporte No hay gente En habilidad No hay gente En habilidad Ok Ya me voy Me voy Me voy Porque soy Blanco Fácil Creo que me voy A ir Por este lado Voy a llamar La atención Del titán A ver si es un Glotón Y me quiere matar ¿No? Puede ser que me quiera matar Ojo Que aquí hay un titán aliado Y es lento Que es lo que me sirve A mí ¿No? Dar soporte a esta clase De titanes Sería lo mejor Ok Voy a estar cerca de él Voy a estar cerca de él A ver Que sucede ¿Qué podemos hacer nosotros? Uff Aquí están matando a alguien Uff Va muy rápido Loco Déjame darle Al titán Déjame darle el escudo Uff Lo mandamos muy lejos Loco Aquí le estoy dando también Habilidad Ojo Le estoy dando habilidad Uff El titán lo mató Loco Lo mató Estoy tratando de darle habilidad Pero joder A ver Aquí alguien Me paralizó Creo que eso Uff No el titán murió Loco No le pude dar suficiente Soporte Lastimosamente Pero aquí hay otro titán Déjame darle soporte A ese titán Que todavía No se ha ido Y todavía puede Recibir un poco de ayuda Joder Es como que Enciendo la habilidad Y los manes Dicen No Hay que irnos ya Nos están dando soporte Yo no quiero soporte A ver Bueno Ahí lo mataron ya Todos Uff Aquí sería súper bueno Tener la habilidad Tengo varios Varios aliados Para ayudar Ay titán del carajo No me dejaste caminar Con el Con el Con el Con el Con el No me joda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Yo estoy al lado tuyo Bro Pero Tengo que esconderme Porque si no me matan Uff Ya no puedo hacer nada Bro Sacó la Sacó la partida Pero Creo que De esta forma Sería una forma De utilizar al Mender Debidamente Si Yo no tendría dos Mender En el hangar Hicimos un millón novecientos Fue muy bajito Pero más o menos Así funciona Hoy en día El Mender Así que Quiero que veas Cómo funciona Realmente Quizás lo puedas Explotar un poco más Atacando Realmente Yo sé Que en campeón Hay robots Que hacen demasiado daño A corta distancia Tienen sigilo Prácticamente infinito A veces Entonces El Mender Se queda como que En el aire Si Bueno mi gente Estamos con el Mender Yo no detengo Fe hoy en día El Mender Pero Lo voy a utilizar De la forma Que a mí me parece Que todavía es competente Si Y es Dando apoyo Dando apoyo Vas a poder Encontrar un buen desempeño En cuestión de De daño Y estas cositas Si Esperemos que Estos manes Se vayan para allá A matarse Y nosotros Damos apoyo Si Ejemplo aquí A la pelota Bueno Bueno Que adentro Fue cerrado Mejor apoyo Realmente Pensé que la pelota Iba a pelear Pero no No peleó La cuestión De la habilidad Del 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 Mender Es que hoy en día Como que No está siendo Lo suficientemente Buena Para todos Estos monstruos Que hacen demasiado Daño Si Esta pelota No respeta El espacio De los demás Fíjate como Me mandó A mi A la muerte Este man Se volvió Loco Molesto Allí hay otro Molesto También En 5 segundos Voy a tener la habilidad Pero no sé Si Warrior Me ejecutó Ni vi Ni vi Que pasó O sea Voy a pensar Que fue Que me ejecutó Nadie Nadie Hace Tanto Daño Solamente Los 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 Asiáticos Hackers Los Rieyes Del Mira Que viene Aquí Vamos a ver Que tanto Daño Hace A ver Aquí Esta pegando Este No es Asiático O sea Que está Normal Aquí Vamos A utilizar La habilidad ¿Ves? No sé Cómo Diablos El otro Me mató Dos golpes Pero bueno Son cosas Que pasan En Wad Robots Hackers Jugadores Fuertes De PC Y Android Son jugadores Fuertes Lo que son Unas Bancos A ver A ver Si puedo Ayudar Al compa Aquí Antes Que lo Maten Ahí Las Están Bueno Allí El compa Sacó Otro Robot Yo voy A tratar De ir Por esta Baliza A ver Si no Me matan Voy A agarrar La baliza Para poder Utilizar La habilidad Si Quiero Recuperar Vida El daño Gris Por así Decirlo Y bueno Fíjense Que He estado Utilizándolo Al principio Que es Otro Otro De los Puntos Claves Para que Este Robot Funcione Para que Te funcione Tienes que Utilizarlo Déjame darle Soporte A este Man Hermano No te Vayas La pelota Se fue Para el Carajo Bueno Así es Difícil Dar Soporte También Las Cosas Como son Ah No Es que Le hicieron Volar Ya Salió Un Darth Vader Déjame darle Soporte Aquí Con la Nave Espacial Ok Y Vamos a Hacerle Daño A este Man Ok Aquí puedo Dar soporte Al titán Déjame Meterme Aquí Uno Dos Tres Listo Y Con las Escopetas Hacemos Buen Daño Nosotros Aquí El titán Me va A ayudar También Vamos a Esperar Que no Me maten Perfecto Uff Loco Esa Nave Esa Nave Cómo Hace Daño Mira A pesar Que Estoy Usando El Dron Chetado No Dame Si me Puedo Ocultar Lo Suficiente Para Volver Utilizar La Habilidad Uff No Pude Pero Creo Que Utilizamos Bastante Bien Ojo Bastante Jugando Un poco Un poco Atrás Por así Decirlo Y Hay Algunos Hay Algunos Manes Aquí Con Habilidades Extremas Ok Allá Hay Dos Pero Me voy A subir ¿Sabes Para qué? Me voy A subir Para cuando Me hagan Volar Tener Mejor Altura Y Pueden Defenderme Ya Salió Uno Para Pueden Defenderme Bien Ahorita Cuando Me hagan Volar Puede Defenderme Mejor De Esos Manes Mira Como Recupera Vida No Mames Ok Ahí Medio Ya Tienen Miedo Igual Me Pueden Partir No Igual Me Pueden Partir Ojo Tienen Un Poco Más De Miedo Ok Ahí Que Hay Ahí Como Que También Hay Un Camper Por Lo Que Veo Ok Hay Uno Con Ripper Ya Lo Vi Esto Es Un Titán Uff Loco Un Charanga Creo que Era Si Dicho De hecho Era Un Charanga Ok ¿Quién Me hizo Volar? Este Que Está Aquí Uff No Le Pegué No Se Como Diablos Oh Loco Muere Bueno Ahí Pudimos Resistir El Daño Ya Me Queda Nada Más Que Un Pedazo De Quería Ver Que Tanto Me Quedas Solamente Me Queda La La Mita Del Escudo Si Me Hacen Volar Y La Amiga De Pexonic Me Hace Poder Apuntar Bien Yo Creo Que Ya Se Movió El Titán Que Me Estaba Jodiendo Si O No Está Aquí Escondido Todavía No Importa Mi Equipo Está Con Las Balizas Y Aquí Queda Vivo Todavía Loco Nadie Lo Podido Matar Ahí Le Cayó Un Titán Uy Loco Lo Mato Al Titán Por Que Si Sale No La Gente Lo Quiere Matar No Va A Salir Loco Yo Voy Intentar Matar Este Man O Bajar De La Vida Al Menos Porque Quiere Ir Por Esta Baliza Si Uff Loco Uff Aquí Salió Un Minos Ya Me Mato Al Man Allá Ok Ya Me Están Viendo Ya Me Están Viendo Los Enemigos Por Este Lazo Déjame A ver Si Puedo Hacerle Algo A ese Man Porque Mira Ni Si Que Le Puedo Bajar El Escudo No Mames Loco Yo Sé Que Está Oculto Pero Tampoco Detrás De Una Fortaleza Las Cosas Como Son Ok Aquí Me No Importa Porque Porque Lo Abro Gente Porque Me Da Vida Listo Lo Matamos Uff Vamos A ver Si Puedo Le Puedo Dar Aunque Sea Un Golpe Uff No Loco Me Terminó Matando Que Estuvo Muy Buena Porque Estaba Protegiendo Otra Zona Ya Vamos A ver Si Puedo Irme Hacia Este Lado Si Uff Pensé Que Ibamos A Poder Mantenerte Resultado Pero Está Difícil Gente Está Difícil Porque Mira 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 A ese Con Doble Escudo Y No Le Puede Bajar Nada Ya Me Decid Baja Porque Ahí Entró En La Sexta Me Imagina ¿No? Ok 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 Déjame Voltearme Un Poco Yo Sé Que Este Más Me Va A Partir Déjame Partir A Este Un Poco ¿Si? Uff Loco Perdimos Perdimos Totalmente Estuvo muy buena La batalla Porque Yo di batalla Con el Arthur ¿Si? Con el Mender Pero no A la final A la final No pudimos Mantener la Victoria ¿Si? Fíjate Nos hicimos 8 Millones Quedamos En Primer Lugar Vamos A ver Este Aliado Sebo Que Farmer Bueno Con Este Angari En Liga Experto 1 Y Los Pilotos A 70 Prácticamente Si Yo Creo Que Farmer ¿No? Y Bueno Se Hizo 4 Millones Y El Amigo De El Creo Que También Está Por Lo Mismo ¿No? Tiene Armas Nuevas Está Más O Meno Por Lo Mismo Que Este Tiene Un Hangar Un Poco Más Normal Si O sea Un Menos Nivelado Uno De Los Asiáticos Que Aunque El Titán Este Yo Lo Mate ¿No? Me Extraño No Que Estos Tienen Estos Titanes Nuevos Ya Y Todo Sin Duda Alguna El Mender Sigue Siendo Muy Útil Todo Depende De Cómo Lo Usas No Puedes Utilizarlo Al Final De Las Batallas Porque Casi Siempre Te Lo Gugimugi Entonces Es Un Poco Difícil Tratar De Dar Soporte Al Inicio Si Lo Malo Del Mender Es Que Si Lo Utilizas Al Principio Pues Se Te Dificulta En Mapas Como Springfield Canyon Pues El Yamantau Si Porque Te Pueden Matar Muy Fácil Los Camper Enemigos De Todas Formas Del 1 Al 10 Yo Le A Esta Combinación Una Calificación De 7 Porque Funciona Muy Bien No Es La Mejor Opción Realmente Hoy En Día Hay Que Esperar Que Lleguen 8 Cochis A Ver Que Tanto Daño Hace Como Te Manda Volar Pero Sigue Siendo La Mejor Opción En Dar Soporte Si Tenemos Wayland Tenemos Tear Tenemos Demeter Y Este Sigue Siendo La Mejor Opción En Ese Campo De Dar Soporte No Se te Bye